Arranca con una confesión de culpabilidad del juicio contra el yihadista que destruyó patrimonio en Mali. Ahmad al-Mahdi, primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes de patrimonio de la humanidad en Tombouctou, ha admitido ante la Corte Penal Internacional de la Haya su participación en los hechos. Con gran dolor debo presentar mi culpabilidad. Todos los cargos que se me imputan son precisos y correctos. Siento un gran dolor por los hechos cometidos. La acusación afirma que al-Mahdi, alias Abu Turab, fue miembro de Ansardine, un grupo yihadista vinculado al-Qaeda en el Magreb islámico. Ansardine controló el norte de Mali durante casi diez meses en 2012 antes de que una intervención internacional los expulsara de la mayor parte del territorio. Como jefe de la Brigada Islámica de la Moral, el acusado dirigió ataques contra nueve mausoleos de Tombouctou y contra la puerta de la mezquita de Sidi Yahia entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012. Aunque la comunidad internacional ha celebrado el proceso, muchas voces lamentan la ausencia de otras acusaciones, especialmente las de agresiones sexuales cometidas durante el conflicto. Trasladado a La Haya en septiembre de 2015, Ahmad Al-Faqi es la primera persona en reconocer su culpabilidad en la historia de la Corte y el primer acusado en responder de crímenes de guerra por la destrucción de patrimonio cultural. Cuatro años después de su saqueo y destrucción, los mausoleos de Tombouctou, también llamada la ciudad de los 333 santos, están de nuevo en pie gracias a los trabajos de reconstrucción. Los expertos esperan que este proceso envíe un mensaje fuerte contra la destrucción de bienes culturales, sobre todo dado que 55 enclaves están oficialmente en peligro en todo el mundo.